Hola qué tal amigos en esta ocasión les traigo una receta como plato fuerte muy buena vamos a hacer unos filetes de res así es como los van a pedir en la carnicería rellenos de queso y envueltos en tocino bien para esto vamos a necesitar ingredientes muy sencillos que estoy segura que los van a obtener muy fácilmente vamos a utilizar aquí para cuatro porciones cuatro visteces ok aplanados como son muy delgados y muy suaves además porque son de filete sugiero que les pidan de favor que tengan cuidado para que no les pase lo que les pasó aquí a los míos que se abrieron un poco entonces vamos a necesitar cuatro filetes cuatro visteces de filete de res vamos a utilizar también un cuarto medio cuarto más o menos de tocino de tocino de de puerco que les venden generalmente en la salchichonería vamos a utilizar queso en este caso yo tengo queso asadero así le llaman o queso de cincho vamos a necesitar un poco de sal de ajo sal de ajo porque porque está combinada con ajo y la proporción de sal con respecto al ajo es parece ser que 50 50 entonces no es mucha sal y vamos a necesitar también jugo magui ok sin aceite ok vamos a utilizar en este caso un sartén un sartén con teflón para hacerlos y el mismo tocino va a soltar su su grasita bien aquí ya tengo un bistec para que el resto ya los hice para poderse los mostrar vamos a ponerle un poquito de jugo magui puede ser salsa inglesa si ustedes no tienen sino que cuentan con jugo magui o inclusive salsa de soya también es válido y vamos a poner el queso si el queso es al gusto y vamos a hacer el rollito ok ya posteriormente tomamos una tira de lo que es nuestro tocino sí y lo vamos a enrollar a lo largo de nuestro bistec y así es como lo vamos a meter al fuego lo sellamos sí y aquí está bien aquí en un sartén lo ponemos si se dan cuenta no es necesario ponerle grasa porque el mismo tocino va a soltar grasa entonces ya únicamente vamos esperando a que se cozan uniformemente si ustedes creen si ustedes creen necesario pueden sellarlos aquí en el sartén es una de las recomendaciones que yo doy y posteriormente terminarlos de guisar al horno si en un horno eso también es válido si sienten ustedes que la carne va a quedar cruda si no pueden guisarlos a fuego lento con un poco de paciencia y va a quedar muy bien cocida bueno amigos espero que les guste si tienen alguna duda sobre este vídeo pueden comentar en la parte inferior no olviden suscribirse a mi canal muchas gracias hasta la próxima que lo disfruten